Vamos a Jujuy. Toma forma la ruta gastronómica en base a las clásicas tortillas de la quebrada Jujenia. Qué buena noticia. Bueno, te contamos que emprendedoras estuvieron participando de un concurso internacional. Lo ganaron, son 3 mil dólares el precio, el premio, quise decir 3 mil dólares el premio, y justamente con ese dinero pueden llevar adelante todo lo que se necesita para llevar justamente este emprendimiento a cabo. Ya estamos en comunicación con María José Gloss, que es coordinadora de turismo gastronómico de Jujuy, para que nos cuente mucho más sobre esta ruta que están trabajando y que van a preparar próximamente. Buenas tardes, María José. Mi nombre es Belén Martín. Este saludo junto a todo el equipo de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María José, por su tiempo, por estar con nosotros. Y que nos cuente mucho más sobre esta noticia, porque va a beneficiar mucho a estas emprendedoras, que son más de 20, y sobre todo al turismo en la región. Así es. Bueno, la verdad que fue una convocatoria de la Secretaría de Relaciones Internacionales, de la CIRRI, y bueno, nos pidieron hacerle la parte de asistencia técnica a este proyecto, que era alguna situación que podría marcar las actividades, o cómo se pudieron reconvertir antes de este contexto de la pandemia. Y bueno, la verdad que estaban trabajando en Volcán, en varias localidades de Jujuy, pero poder llegar para trabajar fue muy complejo. Es más, no pudimos. Y tuvimos la suerte de tener buena conectividad y poder trabajar con estas 23 mujeres. Apuntar al desarrollo, sobre todo cultural y patrimonial que tiene este producto. Y ellas, en este contexto, proponían una venta tipo delivery de las tortillas. Sí. Así que bueno, empezamos a trabajar en el proyecto, y bueno, con una satisfacción increíble, porque salieron ganadoras. Muy bien, qué lindo. Estábamos contando el valor del premio también, y con ese valor, ¿cómo empiezan a trabajar? ¿Para comprar insumos? ¿Para comprar equipamiento? ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cómo empiezan a trabajar en este proyecto? Bueno, puntualmente, desde la asistencia de la Secretaría de Turismo de la provincia, apuntar a tres ejes. Uno es lo que es la puesta en valor y el patrimonio, que es nuestro sueño de la gastronomía, que se pueda generar estas rutas gastronómicas. El otro eje importantísimo es la inocuidad. Y el otro eje es la seguridad al turista. En esas tres miradas, con esta plata, significa muchísimo, así que nos permite organizar, crear una marca para ellas, un logo en principio algún día, una marca, y apunta a cumplir, sobre todo con la inocuidad, que si bien la pandemia vino a hacernos refrescar un montón de conductas, la alimentación es básico, y brindar alimentos seguros también, entonces están propuestos unos lavamanos portátiles, apuntar a la higiene personal, a lo que es la cofia, el delantal, el buen uso de los elementos de seguridad, apunta también a que esta venta de delivery pueda hacerse, como hoy no hay mucha circulación por la situación que nos supera a todos, que es la pandemia, la posibilidad que ellas puedan hacer este delivery. Entonces, con esta plata poder generar, sobre todo los bienes patrimoniales, lo que a ellas les quede, por ejemplo, el alcohol en gel, el soporte del alcohol en gel, desde esa mirada. Y poder que ellas puedan empezar a manejar las plataformas y hacer una venta y una promoción por Facebook, por las distintas redes. Bien, María José, más allá de fomentar lo que es justamente esta iniciativa, esta fuente laboral, ¿sabes que la semana pasada también hemos hablado con una referente de las tejedoras ahí de la Plaza Central de Purmamarca? Y sacándote de este rubro gastronómico, también nos vamos al otro, que el objetivo de ellas era contarnos que empezaron a vender por internet, empezaron a ofrecer sus productos, sobre todo para cuidar justamente esas prendas autóctonas de Jujuy. Y lo mismo si lo trasladamos a la comida, a este turismo gastronómico. ¿Qué importancia vos le estás dando a toda esa formación que tienen estas cocineras y cocineros para mantener viva la llama de la gastronomía jujenia? Sí, nosotros estamos fortaleciendo mucho con el comisionado de Volcán, con la Secretaría de Turismo que tiene sede también de Volcán desde el nivel de comisión, la posibilidad de que no se pierda la cultura y el valor. Esta tortilla significa mucho porque fue como, en el proyecto las mujeres cuentan cómo ya las abuelas las criaron a las personas que hoy están haciendo con la venta de tortillas. Invita a descubrir las técnicas ancestrales, invita a esa magia que hace al contexto de estas propuestas de turismo rural, no solamente quedarnos con la gastronomía, sino también abrirlo a la posibilidad de vincular el paisaje, como bien vos decía, a los artesanos. Tiene una magia de hasta ahí, bueno, en una de las fotos se está viendo por ahí la vajilla típica de las ollas de barro, las cazuelas. Entonces la idea es vincular todo eso y fortalecerlo desde este proyecto. Bien. Bueno, es una gran iniciativa, es un gran proyecto también. Ojalá que sea muy beneficioso para todas las emprendedoras, para el turismo local también. Nosotros estamos mirando las imágenes en esta hora del mediodía, tenemos unas ganas de transportarnos directamente y disfrutar esas tortillas. También van a ser otros productos, ¿verdad? Sí, esto inicia con las tortillas, que es un producto que hoy ellas pueden, están elaborando y ya empezaron a hacer un delivery cumpliendo con los protocolos, pero es como el disparador de los productos que hay en la zona. También esto que decías vos en este momento, comernos una tortilla con un buen mate o con un buen té de hierbas de la zona, la verdad que los invito cuando esté la posibilidad de volver al turismo, porque es algo que realmente se conjuga muy bien. También es una localidad de producción de queso, también estamos trabajando junto a producción y a toda la parte bromatológica para que todos los productos que tengan potencial en el lugar se pongan en valor. Bien, gracias María José por tu tiempo. Queremos que esto prospere, que vaya muy bien. Ojalá que esta situación de aislamiento se termine pronto para que no solamente tengan delivery, sino que realmente puedan recibir el turismo que necesitan y que realmente es tan importante para la región. Así que un saludo grande a todas las emprendedoras y a vos también y gracias por tu tiempo. No, a ustedes y a Carlos esperamos con los brazos abiertos y gracias por la oportunidad. Nos encantaría viajar ahora mismo. Gracias María José, un placer hablar con vos. María José Gloss, coordinadora de turismo gastronómico en Jujuy, que nos contaba mucho más sobre esta ruta gastronómica en base a las tortillas jujenias. Ay, qué rico, ¿no? Ya vamos sumando destinos, Belén. Sí.